bienvenidos a otro vídeo más les saluda su amiga liluna blogs si eres nuevo bienvenido si ya está muchas gracias antes que nada quiero desearles que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes para ustedes y para su familia que diosito los cuida y los proteja donde quiera que se encuentren y pues nada ahora sí les quiero compartir lo que se me antojó hoy se me antojó comer elotes y fuimos a comprar unos elotes miren porque esto lo fuimos a comprar no los preparé yo pero déjenme decirles que están muy muy deliciosos a lo mejor en otros países lo conocen por otro nombre pero este es el maíz la mazorca tierna esto es muy tradicional en méxico también y se le pone crema se le pone queso y se le pone picante pero este picante no pica si les antoja chicas chicos díganme díganme en los comentarios si ustedes han comido los elotes porque son muy muy deliciosos y como les digo lo mejor en sus países lo conocen por otro nombre o los preparan diferente también estos se pueden comer así o se pueden comer en esquites también en un vasito pero a mí se me antojó hoy así en esta ocasión y como les digo no los preparé yo los fueron a comprar pero están súper deliciosos solamente quería compartirles y para que se les antoje lo que voy a comer miren esta delicia díganme que si no me mira delicioso súper delicioso y también quiero agradecerles por el apoyo que me brindan muchísimas gracias gracias porque se están suscribiendo a mi canal se los agradezco gracias porque me regalan su like también muchísimas gracias y pues nada solamente quería compartirles y así es como termino mi vídeo dándole las gracias y que tengan un excelente día que su día esté lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes para ustedes y para su familia y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 Gracias.